Muchísimas gracias. Hola, amigas, académicas, autoridades, estudiantes de Binghampton University del estado de New York, particularmente al Karsak Institute for Social Justice for Women and Girls, y muy especialmente a mis muy queridas amigas, Ellen, Karsak y Patricia Sellers. A todos y todas quienes han organizado esta conversación, en la que voy a contarles algunos pasajes de mi vida de jueza en dos tribunales penales internacionales. El Tribunal Ad-Hoc para la Antigua Yugoslavia, ICTY por sus siglas en inglés, y la Corte Penal Internacional, y un tribunal regional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Me dan la oportunidad, que mucho agradezco, de compartir relevantes experiencias positivas y otras no tanto, que desde órganos jurisdiccionales encargados de impartir justicia he vivido. Vámonos al principio de estos retazos de historia personal. Empezamos en Viena, en 1993, un tribunal de conciencia en medio de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos. Una noche de primavera vienesa de junio de 1993, varias amigas miembras de ONGs de muchos países me pidieron integrar un tribunal de conciencia. Asistían a la conferencia mundial convocada por las Naciones Unidas, en que cientos de mujeres formábamos parte de delegaciones oficiales de gobiernos que, junto con varios cientos más de la sociedad civil, sumábamos esfuerzos en procura de un objetivo inédito, que la comunidad internacional reconociera que nuestros derechos como mujeres también son derechos humanos. Yo encabezaba la delegación oficial del gobierno de Costa Rica. A Viena llegó también un grupo muy numeroso de mujeres víctimas sobrevivientes del conflicto armado que para entonces destrozaba Yugoslavia. Desde el principio mismo de esa guerra civil que explotó en los Balcanes en 1992, la prensa internacional denunció que la violencia sexual cometida contra mujeres de todas las edades y todos los grupos étnicos era utilizada como arma de guerra, de terror y de exterminio por parte de todos los grupos combatientes. La comunidad internacional asistía impasible al horror de la masacre. Después de todo, que a las mujeres se nos violara y se nos abusara sexualmente, era visto como un efecto colateral de las guerras que no trascendía al derecho internacional. Pero nunca hasta esa guerra se sabía que esa violencia sexual se estaba utilizando como un arma de guerra. A Viena llegaron entonces a pedir auxilio a mujeres víctimas de esos crímenes. Para darles una voz y abrirles espacios de denuncia, ONGs organizaron ese tribunal de conciencia del que me pidieron formar parte y yo acepté. Por varias horas esa noche, escuchamos desgarradores testimonios de sobrevivientes de violaciones individuales y colectivas, torturas brutales, esclavitud sexual, embarazos forzados, todas las perversidades practicadas por hombres para denigrar, humillar, destrozar la vida de esas mujeres, sus familias, sus comunidades, sus grupos religiosos. Buscaban aterrorizar por ese medio a los grupos étnicos que se oponían a sus deseos de destruir ese país, Yugoslavia, que hasta entonces había sido el país de todos. Ya no recuerdo bien qué resolvimos las integrantes del tribunal, pero nunca olvidaré que entre lágrimas incontenibles, yo solo dije que jamás podría ser jueza de un tribunal para conocer y juzgar esos horrores. Para entonces yo había trabajado por muchos años con víctimas de torturas en diferentes países del mundo, pero lo que oí esa noche sobrepasaba lo que hasta entonces yo conocía del ser humano y su capacidad de hacer el mal. Y vamos a la Haya, noviembre de 1993. La guerra en antigua Yugoslavia continuó implacable. Los horrores siguieron sucediendo hasta que al fin el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que ya había decidido crear un tribunal penal internacional ad hoc para juzgar a los principales responsables políticos y militares de ese conflicto, llamó a la Asamblea General a designar candidatos y candidatas para jueces. En septiembre de ese mismo año, el Consejo nombró 11 jueces provenientes de diferentes países. Dos mujeres, la distinguida jueza norteamericana Gabby MacDonald y yo, y nueve hombres. Llamó la atención la exigua cantidad de juezas en un tribunal del que se esperaba conociera de los crímenes de violencia sexual. ¿Por qué en tan corto plazo cambié de idea? ¿Qué me impulsó a pasar por encima de mis lágrimas en Viena y aceptar ser jueza por primera vez en mi vida y además de ese tribunal? Muchas veces me lo he preguntado y he pensado posibles respuestas. Una es que conocer de viva voz de las víctimas la espantosa violencia sexual que sufrimos las mujeres por ser mujeres en todos los conflictos armados me había conmovido tanto que tenía que comprometerme en el esfuerzo por buscar justicia para ellas. Agrego el impulso que recibí de un amigo muy querido, el profesor Thomas Bergenthal, el sobreviviente más joven de Auschwitz, compañero desde 1979 en los esfuerzos políticos y diplomáticos por darle vida a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sumo también el apoyo entusiasta de mi gobierno de entonces y una crisis existencial que, como decía el Dante, en medio del camino de la vida me encontró errante por la desierta vía. Todo ello, junto, cimentó la decisión que cambiaría mi vida. En noviembre de 1993 nos encontramos en la Haya, Holanda, los 11 jueces para empezar una tarea en la que no muchos confiaban. El único antecedente histórico era el tribunal de Nuremberg, que en 1945 había juzgado a algunos de los principales líderes nazis responsables del holocausto cometido en la Segunda Guerra Mundial. Pero ese fue un tribunal de vencedores de la guerra juzgando a vencidos y con todos los recursos a mano. Nuestro tribunal contaba con muy escasos recursos humanos, ni fiscal teníamos, económicos, logísticos y un muy débil apoyo político internacional. Se nos llamaba tigre de papel y se nos auguraba corta vida. Pero los 11 jueces sentimos que teníamos un compromiso muy importante que debíamos cumplir con la paz y la justicia internacionales. Y sobre todo, con las víctimas del conflicto, que lo haríamos hasta donde pudiéramos. Nuestro estatuto fijaba, como mencionó hace un momento Patti Sellers, nuestras competencias a partir del derecho internacional, el derecho humanitario y muy importante, incluida la Convención Internacional contra la Tortura. Desde casi el primer día, la jueza McDonnell y yo comprendimos que de nuestra unión dependerían muchas cosas en ese tribunal. La amistad inquebrantable que nos une desde entonces se nutrió de lealtades, apoyos, consejos y también discrepancias. Juntas conocimos la Haya y juntas sobrevivimos crudos inviernos. En nuestras sesiones de estudio, nos angustiaba que la violencia sexual que era cotidiana en esa guerra no figuraba en el estatuto ni en los instrumentos de derecho internacional que debíamos aplicar. Poco a poco, fuimos definiendo las reglas de prueba y procedimientos, incorporando lo que entonces no sabíamos que se llamaba perspectiva de género en nuestras resoluciones, decisiones y sentencias. Recuerdo siempre, vivamente, la lucha que Gaby y yo dimos por incluir una regla, la 96, que excluyera por completo alegar como defensa del acusado el consentimiento de la víctima. Y tiempo después, tiempo después, lo logramos. No fue fácil, pero tampoco lo era en el otro tribunal ad hoc establecido en 1994 para juzgar el genocidio cometido en Rwanda y desde donde otra jueza valiente, Navi Pilei, surafricana, introdujo en su sentencia de Acayeso en 1998 la violencia sexual como elemento del crimen internacional del genocidio. Su tribunal ad hoc eran cinco jueces y ella era la única mujer. Me correspondió ser parte de la sala de juicio encargada de juzgar crímenes cometidos por milicias boños y segovinas en una humilde aldea serbia llamada Chelevich. Esa sentencia a la que Patti se ha referido con detalle, que mucho agradezco, fue adoptada por unanimidad en noviembre de 1998. Tipificó por vez primera la violación cometida contra una mujer por ser mujer como crimen de guerra. Mis dos colegas varones apoyaron sin reservas mi propuesta, amparada en la Convención contra la Tortura. También un apoyo muy importante vino del trabajo de la Fiscalía, donde una muy distinguida profesora, Patti Sellers, también amiga desde entonces, sacaba una tarea muy importante en esos temas con sus colegas investigadores y fiscales, lo cual no era sencillo. Para que un abuso sexual cometido contra una mujer por ser mujer sea un crimen de guerra, no tiene que ser repetido. Así quedó definido en Chelevich. Recuerdo muy bien cómo interrumpieron el interrogatorio de un abogado defensor de uno de los acusados, que acosaba a la víctima con preguntas como pero entonces solo una vez la violaron. Con voz de rabia contenida interrumpí y le dije, abogado, en su opinión, ¿cuántas veces hay que violar a una mujer para que usted considere que se cometió la violación? Se disculpó y cambió de tema. La jurisprudencia que por muchos años elaboró la XCY histórica, sentencias como Tadich, Chelevich, Furunya y muchas otras dieron origen a una nueva rama del derecho internacional que hoy conocemos como derecho penal internacional. Derecho penal internacional. Hubo que empujar fronteras, pero decididamente lo hicimos. Gracias, Gaby. Gracias, Pati, por estar ahí. Ese corpus juris, el desempeño de jueces y fiscales, y la similar jurisprudencia del Tribunal Adop de Ruanda fueron la base indiscutible para que en julio de 1998 se aprobara en Roma el tratado internacional que contiene el Estatuto de la Corte Penal Internacional. En lo personal, cuando repaso estas memorias, compruebo que estos cinco años de mi vida en el ICTY fueron determinantes en mi permanente lucha contra la violencia sexual que seguimos sufriendo las mujeres por ser mujeres dentro y fuera de conflictos armados. Pero también en mi lucha porque las mujeres integremos los tribunales internacionales, nacionales también, y nuestra presencia, aunque minoritaria como lo ha sido, es crucial para la toma de decisiones. Como lo dijo la añorada jueza del Tribunal Supremo de Estados Unidos, Ruth Bader Ginsburg, comillas, las mujeres tenemos que estar en todo lugar donde se toman decisiones, comillas. En 1998 finalizó el plazo de mi nombramiento en el ICTY y regresamos a Costa Rica. En los años siguientes trabajé en el gobierno de mi país hasta que en el año 2003 volví a ser elegida jueza penal internacional. Esta vez en la Corte Penal Internacional que empezaba a funcionar también en la Haya Holanda. Y nos vamos a la Haya del 2003 al 2012. Mencioné antes que en julio de 1998 se aprobó en Roma un tratado internacional de enorme trascendencia en el ámbito de la justicia penal internacional con profundas repercusiones en los ordenamientos penales de los países. En este tratado se incluyó el Estatuto Penal que dio nacimiento a un Código Penal Internacional sustantivo y procesal y al órgano jurisdiccional que debía aplicarlo la Corte Penal Internacional. Este estatuto fijó un nuevo paradigma de la justicia penal internacional. Entre sus aportes sustanciales recogió en sus artículos 7 y 8 todos los crímenes de violencia sexual que se cometen contra las mujeres en tiempos de paz y en tiempos de guerra. La jurisprudencia de los tribunales ad hoc de la antigua Yugoslavia y Rwanda convertida en normas de aplicación internacional obligatorias en los países parte de ese estatuto. En los procedimientos se incluyó la participación de las víctimas de crímenes de guerra, de lesa humanidad y de genocidio y su derecho a recibir reparaciones por las violaciones a sus derechos fundamentales. Y algo aún más novedoso, un mandato de género que incluye la configuración de la Corte y la perspectiva de género en sus investigaciones y sus decisiones. Los primeros 18 jueces, 7 mujeres, 11 hombres, fuimos elegidos en Nueva York en la sede de la ONU en febrero del 2013. Fuimos juramentados por la reina Beatriz, soberana entonces de los Países Bajos, en la Haya, en marzo del 2003 y de inmediato iniciamos labores. La ciudad a la que volvimos cinco años después había cambiado. Tal vez no a primera vista. Allí estaban sus flores maravillosas, sus museos, sus palacios históricos, sus parques, la amabilidad y cariño de sus gentes y claro, sus bicicletas y sus canales. Pero en su ambiente de país miembro de la Unión Europea con fronteras comunes y moneda única, había algo más frío y menos acogedor que años atrás. Tampoco la Corte Penal Internacional en su inmenso edificio y su nutrido personal recordaba los humildes orígenes de la EZTUAL. Sin embargo, mi ilusión y entusiasmo por consolidar una justicia penal de firmes bases en el derecho penal internacional me daba muchos ánimos. El estatuto abría perspectivas de justicia y reparaciones para las mujeres víctimas de violencia sexual que en 1993 no podíamos siquiera entrever. Mis compañeros me eligieron vicepresidenta y tuve múltiples tareas administrativas que atender. Con todo, en los primeros tiempos logré organizar actividades académicas al interior de la Corte con el apoyo de algunas juezas y amigas de siempre como Patty Serres, Christine Chinquín, Ronda Coppola, que se nos fue muy prematuramente. Kelly Gaskin. Nos proponíamos asentar la perspectiva de género desde el principio en el trabajo judicial y de la fiscalía. Los resultados no fueron los esperados. Con algunas excepciones como la jueza Silvia Steiner de Brasil, la mayoría de los colegas, mujeres y hombres, no entendieron el mandato de género del estatuto y su actitud se reflejó en decisiones acordes con esa ignorancia. Pero lo peor vino desde la oficina del entonces fiscal general. Su discurso público parecía ser cercano a una correcta perspectiva de género. Por eso, cuando recibimos el acta de acusación contra Tomás Luván Gadillo, a la que se refirió también Patti, un jefe militar en una conflictiva región del Congo, sospechoso de reclutar niños y niñas para enrolarlos en su milicia, mi sorpresa fue que no incluyeran en los cargos ninguno de violencia sexual contra las víctimas de los delitos. Ese primer juicio de cuya sala formé parte junto con dos estimables colegas de uno del Reino Unido y otro de Bolivia, dictó el 14 de marzo del 2012 la primer sentencia de la Corte. Se condenó a Lubanda como autor responsable de crímenes de guerra cometidos contra esas niñas y niños que habían sufrido toda suerte de violaciones físicas y sexuales desde el momento en que fueron reclutados. Redacté un voto de minoría parcialmente disidente donde examiné los cargos y los hechos con la perspectiva de género que en mi opinión amparaba el estatuto. Con ello determiné que el impacto sufrido por las niñas en los crímenes por esos crímenes cometidos contra ellas era diferente del que habían sufrido los niños. Dejé la Corte Penal Internacional en septiembre del 2012 con el amargo sabor de ver casi una década durante la cual los crímenes de violencia sexual cometidos dentro y fuera de conflictos armados no parecían merecer relevancia niña. Pero quiero ser justa cambios muy importantes comenzaron a producirse en la actividad judicial de la Corte a partir del nombramiento de una mujer en el cargo de fiscal general Fatou en Sudá. En el año 2014 por primera vez la fiscalía promulga un documento muy importante donde fija las políticas que se aplicarán en la investigación y la acusación de los crímenes de violencia sexual. Por ese cambio de perspectiva la fiscalía presentó un caso muy importante contra un líder político y militar Jean-Pierre Bemba vicepresidente del Congo y jefe de una milicia acusado por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en la República Centroafricana. Todos los cargos eran por diversos delitos de violencia sexual. Por primera vez con la fiscal la sala de juicio que dictó la sentencia condenatoria en el 2016 estaba integrada por mujeres y su presidenta la jueza Silvia Steiner redactó una sentencia histórica se le condenó a Jean-Pierre Bemba a 18 años de prisión. Pero como todavía faltaba camino que recorrer en la Corte Penal Internacional la sala de apelaciones anuló en su totalidad la sentencia y el acusado fue dejado en libertad. Fue un revés dramático para la justicia penal internacional y para las víctimas. Felizmente en el año 2019 la Corte dictó dos sentencias muy importantes de violencia sexual. Una contra un señor de la guerra en Congo Bosco Nataganda que por primera vez incluye el delito de lesa humanidad de esclavitud sexual. En la sala de juicio que dictó esa sentencia había una mujer y esta sentencia acaba de ser confirmada en días recientes por la sala de apelaciones lo cual es una excelente noticia. La otra sentencia es del 4 de febrero del año en curso en el caso contra Dominique Onwen de Rwanda. Este caso es también muy importante porque por primera vez incluye el embarazo forzado y el matrimonio forzado que se introdujo en el Estatuto de Roma. Espero de corazón que esta sentencia se confirme en la sala de apelaciones. Muy lentamente mucho más lentamente de lo que ocurrió en el ICTY los crímenes de violencia sexual cometidos contra las mujeres en conflictos armados y en tiempos de paz comienzan a figurar en la jurisprudencia de la Corte Penal Internacional. Cabe esperar que esa tendencia se acentúe con el transcurrir el tiempo y en algún momento se hagan realidad los sueños de justicia con los que miles de mujeres acudieron a Roma en 1998. También es importante señalar que una única presidenta en la Corte hasta entonces en la Corte Penal Internacional la jueza argentina Silvia Fernández de Gourmeti impulsó muchísimo todos estos cambios que ahora estamos viendo y que ahora por primera vez en la Corte Penal Internacional en este marzo anterior nueve mujeres juezas y nueve mujeres hombres tienen por primera vez paridad de género en la Corte Penal Internacional. Avanzamos. Y ahora la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José Costa Rica en el 2016. Como sabemos bien, el derecho internacional de los derechos humanos surge de las ruinas de la Segunda Guerra Mundial. Tanto en la normativa internacional como en las legislaciones nacionales, el respeto a los derechos fundamentales de las personas a cargo de los estados es la columna vertebral. La Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada en 1948 por las recién nacidas Naciones Unidas se constituyó en la segunda mitad del siglo XX en la piedra fundacional de un desarrollo vertiginoso de pactos, conversiones, declaraciones, resoluciones de ese nuevo derecho. Ese nuevo derecho internacional que recoge también en las constituciones políticas de los modernos estados de derechos, los derechos fundamentales. El artículo primero de la Declaración Universal es el punto de partida de toda la elaboración jurídica que le siguió y que afirma categóricamente la igualdad en dignidad y derechos de todos los seres humanos sin discriminación alguna, comillas, de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, o de cualquier otra índole, origen nacional o nacional, posición económica o cualquier otra condición, cierro comillas. Los estados son los garantes de la vigencia y respeto de esos derechos humanos indivisibles, universales, irrevocables, irrenunciables, inalienables y cualquier violación a esa obligación de respeto le significa una responsabilidad exigible legalmente. Las personas cuyos derechos han sido violentados pueden acudir en demanda de justicia a los tribunales nacionales y si no la encuentran se abre entonces la posibilidad de la jurisdicción internacional de los tribunales regionales. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos es uno de los tres tribunales regionales que hoy existen en la comunidad internacional. Los otros dos son el Tribunal Europeo y la Corte Africana cuya competencia jurisdiccional es garantizar justicia a las víctimas de violaciones a sus derechos fundamentales. El sistema interamericano se integra desde 1948 con la Comisión y desde 1979 con la Corte. Ambos órganos para garantizar con sus respectivas competencias la obligación de los estados de respeto y protección de los derechos fundamentales de todas las personas. La Convención Americana de los Derechos Humanos o Pacto de San José se firma en 1969 y entra en vigencia en 1979 mismo año en que inicia sus funciones la Corte Interamericana su órgano judicial. Desde ese año 1979 y hasta la fecha la Corte ha desempeñado una notable labor dictando sentencias de gran trascendencia respecto a la responsabilidad de los estados y los derechos de reparación de las víctimas por violaciones de todos los derechos contenidos en la Convención Americana y en otros instrumentos internacionales. Con estos breves antecedentes de presentación de la Corte Interamericana comprenderán ustedes que mi llegada como jueza a esta Corte en el año 2016 fue una experiencia radicalmente diferente a mis experiencias anteriores. para empezar no era una Corte penal que apenas empezaba y tal vez lo más importante tenía ya muchos años de trabajo y de dictar jurisprudencia injusticia para víctimas de violaciones de sus derechos fundamentales. Yo llegué al mundo del derecho penal internacional desde mi formación y activismo en derechos humanos y en particular de las mujeres. En el ICTY y en la Corte Penal aprendí muchísimo y esas experiencias me dieron hasta el día de hoy una madurez humana y profesional que mucho agradezco. En esas cortes tuve la oportunidad única de asentar nuevas perspectivas en el reconocimiento de los derechos de las mujeres y su protección en conflictos armados. Pero cuando me incorporé a la Corte Interamericana con toda esa experiencia a cuestas sentí que estaba cerrando mi círculo existencial. Había salido de los derechos humanos que me llevaron a Viena en 1993 y ahora volvía a ese mundo que sentía tan cercano. Desde el 2016 y como única mujer en la Corte en este periodo que justamente concluye en el 2021 he tenido el privilegio de contribuir a dictar sentencias, decisiones, resoluciones que han movido un poco más lejos las fronteras de los derechos humanos en nuestros países. Fue en este siglo XXI tan desafiante que la Corte introdujo por primera vez en sus sentencias una nítida perspectiva de género. Lo hizo a partir del año 2006 en el caso del penal Castro Castro contra Perú. Declaró la Corte en su sentencia que un grupo de mujeres habían sufrido toda suerte de abusos y violencia sexual por parte del personal de la prisión que violentaban sus derechos amparados en la Convención Americana y en la Convención de Belén de Pará. El Estado de Perú fue declarado responsable y obligado a reparaciones muy importantes. En el año 2009 una sentencia emblemática redactada por la jueza Cecilia Medina estableció un marco muy claro y preciso de las obligaciones del Estado de México y de todos los Estados miembros del sistema a prevenir erradicar y sancionar todo tipo de violencia contra las mujeres. El capítulo de reparaciones de esta sentencia contiene un verdadero reglamento de cómo cumplir con esas obligaciones. Oír de viva voz a mujeres violadas torturadas humilladas maltratadas una y otra vez a madres padres hermanos compañeras de jóvenes desaparecidos o ejecutados extrajudicialmente sobrevivientes de masacres nunca es fácil requiere de jueces y juezas de fuerza moral independencia de criterio solidez profesional empatía tampoco es sencillo oír cómo se violentan derechos económicos sociales medioambientales de personas y grupos sociales que ven afectada su salud sus garantías y derechos laborales sus tierras ancestrales y pensar en cómo ayudarles en una sentencia a recuperar sus derechos mis años en la corte que ya casi concluyen he podido contribuir a mantener y profundizar la perspectiva de género que debe incluir también y necesariamente el capítulo de reparaciones y la muy importante labor de supervisión de cumplimiento de las sentencias sin que las decisiones hayan sido unánimes en estos años he formado votos de mayoría con los jueces que declaramos la independencia de los derechos económicos y sociales contenidos en la convención en el año 2020 anterior mis compañeros me eligieron presidenta de la corte pese a los más de 40 años de existencia de la corte hasta hoy solo 5 mujeres hemos sido elegidos juezas y solo 2 hemos sido presidentas es toda una tarea pendiente en una corte de derechos humanos y una lucha permanente de las mujeres en el continente ese año de 2020 en el mundo entero y en nuestro continente muy en especial hemos sufrido el ataque feroz de una pandemia que nos ha golpeado sin misericordia y ha afectado brutalmente nuestros derechos fundamentales todos ellos las mujeres como se ha denunciado y documentado hemos sido terriblemente afectadas por los efectos de la pandemia en la corte interamericana adoptamos una declaración el 9 abril de ese 2020 donde fijamos el marco a las políticas públicas que debían adoptar los estados para combatir y paliar los efectos de la pandemia dentro de la observancia y el respeto escrupuloso de los derechos humanos de todas y todos los habitantes de nuestros países en Viena en 1993 movida por el dolor de las mujeres víctimas de una guerra tan atroz como innecesaria como todas las guerras del mundo dije que nunca podría ser jueza muchos años más tarde aquella noche de primavera ya en pleno otoño de mi vida puedo decirles que los designios inescrutables del destino me han permitido vivir experiencias extraordinarias que han enriquecido mi vida y la de mis seres queridos y la de mi familia vistiendo con orgullo una toga de juicio aprendí a través de los años que la justicia no es un ideal platónico absoluto y que no hay solo una justicia que solo la justicia punitiva no nos resuelva el problema de las víctimas que requieren una justicia reparativa que la empatía y la objetividad no son antagónicas y que la justicia que se contiene en una sentencia debe ser siempre un instrumento de la verdad reforcé mis valores y mi fe en los derechos humanos y en las mujeres y en los hombres que luchan cada día por hacerlos realidad termino dándoles las gracias también a la doctora Sara Sharad que me ha acompañado apoyado y enriquecido en todas estas aventuras judiciales y a ustedes por escucharlas muchísimas gracias 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 gracias